N.J. Productora presenta Acceso sin límites Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias de nuevo por estar con nosotros, acompañarnos en estas dos horas que inician al mediodía hasta las 2 de la tarde. Acceso sin límites Para su oficina o para su casa, no importa la velocidad, la tenemos aquí en Televiaducto SRL, tu empresa de cable y de internet. Acércate a nosotros, comprueba nuestros precios, nuestros combos, nuestros especiales de temporada aquí en Televiaducto SRL, tu empresa de cable y también de internet. Nosotros a propósito del internet llegamos por las diferentes redes sociales a todos ustedes. Tenemos nuestros teléfonos personales vía WhatsApp disponible para todos ustedes para que se comuniquen para cualquier intercambio de información, cualquier flujo, cualquier saludo, cualquier felicitación o cualquier denuncia. Lo puede hacer por esa vía en nuestros teléfonos personales. Pero estamos en Instagram como N.J. Productora, N.J. Productora, con las principales informaciones actualizadas varias veces al día. El Instagram de N.J. Productora, donde quiera que usted se encuentre. También está nuestro Facebook, nos encuentra como Acceso Sin Límites, sin importar donde esté, fuera del país, fuera de la ciudad, fuera, todavía en la oficina trabajando, fuera de su casa porque tuvo que hacer alguna diligencia. Nos puede seguir en vivo, transmitimos este programa, Acceso Sin Límites, y todo lo que se dice, de quién se dice, cuándo se dice, cómo se dice, y en el tono que se dice queda grabado. Todo diferido también queda, pero está en vivo este programa. Usted también puede interactuar con nosotros por esa vía. Cualquier saludo, felicitación o denuncia y nosotros le vamos a dar cabida y participación aquí en Acceso Sin Límites. No tienes excusa para no estar con nosotros, pero si no tienes red social o no te gusta la red social, puedes contactarnos al YouTube como N.J. Productora. Ahí estamos también con este programa en vivo, la revista de la noche también en vivo, que es de N.J. Productora. Queda grabado todo y de donde quiera que esté. Solamente debe tener un smartphone, una tablet, una laptop o una computadora personal y tener conectividad al Internet. Ahí puede estar conectado con nosotros porque N.J. Productora quiere estar cada día más cerca de ti, a un clic de distancia la información. Recuerda conectarte a nuestra web, accesosinlimites.com, donde la verdad no es censurada. Accesosinlimites.com tiene en vivo este programa, también transmitiéndose por ahí. Queda grabado de 12 a 2 de la tarde, Acceso Sin Límites, en vivo la revista de la noche, de 8 a 9 de la noche, por Televiaducto Canal 3, que produce Judith Valdés, también de N.J. Productora. Ambos programas quedan grabados, pero aparte de eso, tenemos las principales informaciones actualizándose varias veces al día, porque para eso tenemos un equipo. Queremos brindarte el mejor servicio y queremos cada día estar más cerca de ti. N.J. Productora, cada día más cerca de ti, a un clic de distancia la información. Este programa llega con el patrocinio del Grupo Candelier, el Grupo Candelier es Visión de Futuro, y el Consorcio de Bancas Candelier, Solvencia, Prestigio, Seguridad en Sus Jugadas, es del Grupo Candelier, Visión de Futuro, Consorcio de Bancas Candelier, Busca una Banca Acerca de Usted. Plásticos Bellín, plásticos de calidad presentes siempre en tu hogar. Plásticos Bellín, de Industrias Bellín, plásticos de calidad presentes siempre, siempre en tu hogar. Hemos visto ahora, y yo quiero traer este comentario de inicio, las aspiraciones de muchas personas, aspiraciones que salen ahora a relucir por los diferentes partidos, principalmente por el PLD. Digo principalmente por el PLD, porque son los que se han mostrado como con más interés de aspirar, por varias razones, pero son los que están más activos, aspirando a todos los niveles. En la República Dominicana, a la presidencia, a senadores, a diputados, a alcaldes, a regidores, a directores de juntas distritales, a vocales, a todo, todos los cargos electivos. Es bueno, ahora con esta nueva ley, que como han dicho algunos miembros del propio PLD, eso era un matadero, han dicho ellos mismos, matadero ahí adentro, quizás lo dicen porque se imponían lo que querían imponer y todo eso, sabrán cuál es el banejo que había ahí, con el padrón cerrado. Ahora será abierto, ahora va a ir el pueblo a votar, ahora no van a ir, en el caso de los PLDistas, que va a ser abierta, no va a ir solamente el PLDista inscrito en el PLD, va a ir también el que no esté inscrito en otro partido. En el PRM, va a ir el que esté inscrito en el PRM, pero usted tiene la oportunidad ahora mismo de inscribirse en el PRM, para participar en las primarias, por ejemplo. A donde quiero llegar es a lo siguiente, todo el mundo, si cumple con lo que dice la ley, tiene el derecho a aspirar, a lo que usted considere, usted cree que puede ser alcalde de aquí, usted puede aspirar, usted cree que puede ser regidor, puede aspirar, puede ser diputado, aspire, no hay ningún problema. Ahora, aspire en base a las propuestas viables, no salga a buscar un voto, ni porque usted es mujer, ni porque usted es joven, ni porque usted es pobre, no salga a mendigar un voto, con esas consignas, de que no, porque la política es solamente para los ricos, si yo no tengo dinero, si el pueblo me ayuda, yo puedo, no, no salga con eso. Salga diciendo que usted tiene las propuestas más viables, realizables, no me venga con cuestiones aéreas, aterrice. Cuando usted venga a presentarse ante la sociedad, ante la opinión pública, los que van a votar ahora, usted tiene que venir con propuestas, andar diciendo, miren, vamos a hacer esto y de esta manera. No me diga, yo quiero llegar, digo, usted puede hacerlo, usted puede hacerlo, pero no creo que vaya a calar. Yo quiero llegar para después convocar a una reunión de todos los sectores productivos para buscar la solución. Eso lo hace cualquiera. ¿Qué diferente tiene eso? Usted tiene que llegar para poder reunirse con los empresarios, con los comunitarios, para ver qué solución se la va a buscar. No, vaya hoy con las propuestas sin decir yo soy pobre, ni que tiene que votar por mí porque yo soy mujer. Será discapacitada. A veces las mujeres creen que son discapacitadas, exigen su espacio, pero que trabajen para ello. Aquí hay mujeres valiosísimas en el país, no en Moca solamente, en el país. Pero que no salgan con la bandera de que hay que votar por ellas porque son ellas y por una cuestión de igualdad hay que votar por las mujeres. Hay que votar por los jóvenes también, como si fueran otros discapacitados, porque son jóvenes. ¿Y qué preparación usted tiene como joven? ¿Qué oferta tú le haces a la ciudadanía como joven para que crean en ti como joven? Ah, que eres joven y la representación joven tiene que estar allí para representar a los jóvenes. Tú eres un joven con mentalidad de viejo, de que no llegas con ninguna propuesta. Y es que hay que votar por ti porque eres joven. Y el otro es, y son de las principales, hay otras tantas, que hay que votar, que usted sabe que yo soy pobre, ayúdenme con el voto. Trae propuestas. Si usted trae propuestas y convence, yo estoy seguro que ahora que la sociedad debe, tiene la oportunidad de tomar decisiones al margen a veces incluso de los propios partidos políticos, puede elegir figuras que consideren que los pueden representar dignamente porque tienen propuestas de necesidades que tenemos de antaño en el municipio, en la provincia y en el país, para solucionarlas realmente. No me venga tampoco diciendo, no, yo no puedo dar mi plan porque después me lo roba otro. Entonces usted no quiere servir nada al país, ni a su municipio, ni a su provincia. Usted quiere servirse de ella. Le digo por qué, porque si usted tiene la solución al problema del tránsito, si usted tiene la solución al problema de la basura, si usted tiene la solución al problema de la criminalidad y se la guarda para si lo eligen, usted lo que quiere es ir usted allá, cobrar su dinero y no resolver nada. Ahora, si usted me dice, mire, la solución o el principio de la solución para la criminalidad es este, se lo ponemos en la mano a las autoridades actuales, no hacen caso, entonces yo quiero llegar yo para hacerlo yo, porque el alcalde actual no me hizo caso, porque el senador actual no me hizo caso y no llevó la propuesta, porque los diputados no creen y no hicieron caso, porque el presidente, el gobierno que está, tampoco creen estas propuestas que yo considero viables y que hay un grupo de personas que me creen, que creen que son viables y no me hacen caso, entonces yo me voy a candidatear yo para salir a hacer realidad lo que yo entiendo que va a solucionar una de las principales problemáticas que tenemos en la República Dominicana. Por citarle un caso, si usted tiene la solución al problema energético, al problema del agua, plantéela, plantéela para que se vea que usted, de verdad, pero algo viable, no llegar de que si yo llego mañana todas las calles de Moca están asfaltadas, yo hago una circunvalación, yo tengo esto, ¿de dónde están los recursos? Usted tiene que hablar en función a los recursos que tiene y si no tiene, los que no tiene, ¿de dónde los va a conseguir? Y cuando yo diga, bueno, mira, este viene con ideas o ella viene con ideas que me convencen, que son viables, que se pueden realizar esa persona, yo entiendo que hay que apoyarla para que llegue y con lo mismo que está proponiendo hoy, llevarlo allá y decirlo, llevarle, y decirle, mira, esto que yo entendía que era viable en su momento, ahora es más viable y que ya tú ganaste. Te llevamos a que ganaras. Fue para que realizaras eso. Pero si usted quiere el bien común, venga con propuestas. No me venga a decir que yo quiero ir para ser un verdadero representante, pero ¿en qué tú me quieres representar a mí? La mejor manera de representarme a mí, a usted, es gestionando, facilitando, realizando y solucionando los problemas, los principales problemas que hay aquí a nivel nacional y local y provincial, que aquí en el municipio y en su barrio. ¿Cuál es el principal problema de su barrio? A lo mejor es diferente al del mío. A lo mejor en su barrio usted tiene una zozobra porque hay unos ladroncitos, porque están vendiendo drogas. A lo mejor el de mi barrio no es ese, sino el que no hay, que no están asfaltadas las calles. Usted ve que hay realidades diferentes. Aquí mismo estoy hablando quizá en un barrio uno al lado del otro. Imagínese usted en comunidades completas, una al lado de la otra. Aquí hay comunidades donde tienen serios problemas con el agua. Quizá usted no. A lo mejor usted no padece ese problema. A lo mejor usted tiene sus calles asfaltadas y tiene su agua. A lo mejor tiene eso resuelto. Pero quizá tiene problemas con la basura. A lo mejor tiene problemas con la delincuencia que hay por el barrio. ¿Cierto o no? Entonces, cuando vengan a aspirar, que tienen todo el derecho, deben venir con alguna propuesta o algunas propuestas viables, realizables, reales y concretas y directas. No mareándome. No porque este se puso de moda o no. El que se debe poner de moda es el que haga las propuestas más realizables que pueda conectar con el pueblo. Y no hablo de propuestas criticando lo que está. Porque aquí hay gente que son en contra de todo. Este que está no sirve y hay que quitarlo. Pero que tú propones. Está bien, vamos a hacerte caso. Lo quitamos. ¿Y a quién ponemos? A este. ¿Por qué? Porque es el tuyo. Porque ese te conviene más a ti. Porque me conviene más a mí. Aquel que este. Por eso solamente. Esa es la única propuesta. El quítate tú para ponerme yo. La política tiene que adesentarse aquí. Tiene que cambiar. Tiene que variar. Y esta es una gran oportunidad. Esto de las primarias simultáneas. Y las primarias abiertas. De los cuales yo no estaba de acuerdo que se hiciera de esa manera. No estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo que si la Junta tenía que hacerlo. Bueno, que lo hiciera. Pero cada cuestión es de los partidos internamente. De cada uno de los partidos. Pero ya se aprobó. Ya hay que darle para adelante. Hay que salir del paso con esto. Ya se aprobó. Ahora mucha gente. O casi todo el mundo puede aspirar. Si usted es miembro de un partido. Y tiene más de cinco años. Por lo menos cinco años. Usted puede aspirar a un cargo electivo. Pero tenga presente. Que si usted no gana. Mañana usted no puede salir. Y brincar la tablita. Y pasarse a otro partido. Usted va a seguir con su partido. Hasta el final. Hasta la muerte. Hasta lo último. Pero lo que le quiero decir en definitiva es. Que cuando vaya a presentar una candidatura. Hágalo de una manera seria. Y responsable. Y responsable. Para que le puedan tomar en cuenta. Y pueda calar. No decir voten por mí. Porque mírenme. Yo soy joven. Y yo represento a la juventud. Voten por mí. Pero yo soy una mujer. Y las mujeres necesitamos más espacio. Se están discriminando ustedes mismos. O voten por mí. Porque usted sabe que aquí. Yo no soy de los candidatos que tienen mucho dinero. Yo no tengo dinero. Yo soy pobre. Pero usted sabe que estoy aspirando. Esas no son propuestas. Esas no son motivaciones. Para que usted lo apoyen. Esas no las son. Las propuestas son usted decir. ¿Qué usted propone en lo municipal. Para resolver las principales problemáticas de aquí. Y no me menciona las problemáticas. Las problemáticas las conocemos todos. Las que tenemos en lo municipal. En lo provincial. Y en el país. A nivel nacional. Todas las problemáticas las conocemos a fondo. Punto por punto. Dígame. De qué manera viable. De qué manera viable. Se puede resolver. Tal o cual problema. Es lo que yo aspiro. Es lo que yo quiero. Es lo que usted debe querer también. ¿Cómo nosotros podemos resolver eso de la criminalidad? ¿Cómo podemos eficientizar? ¿Cómo podemos lograr la recogida de basura? ¿Cómo nosotros podemos lograr que nos asfalten las calles? Que nos llegue agua. Que es racionalizar el agua. Conseguir otras fuentes de agua. Porque este acueducto que tenemos nosotros. También es un acueducto que. Su vida útil. Señores. Su vida útil. Está llegando a su fin. Y nosotros nos estamos jugando con eso. Pero tenemos fuentes aquí. Para resolver ese problema. ¿Quién ha venido con una propuesta así? ¿Qué político que está aspirando. Ha venido con una propuesta. Para solucionar ese tipo de problemáticas. Ninguno. Ninguno. Es simplemente vota por mí. Porque yo soy tu amigo. Tú me conoces. Yo soy de los tuyos. Oigan. Así hay eslogan aquí. Tú me conoces. Yo soy de los tuyos. Tú sabes que somos palas. El del barrio. Hay eslogan así. Para pegarse. Un tigre como tú. Un tipo del barrio como tú. El que juega dominó la esquina. Yo. Y ya por eso. Y eso te da a ti la capacidad. Para venir a resolverme un problema. O solamente estás pensando. Yo me imagino que si aquí por ejemplo la regiduría. Fuera honorífica como era en tiempos anteriores. ¿Cuántas personas usted cree que estuvieran aspirando? Pocos. Aquí venían aquí. Aquí a Moca venían. Los líderes nacionales de los partidos. A pedirle. A personalidades de aquí. Que aspiraran. Mira yo quiero que tú seas regidor. Yo quiero que tú nos acompañes en esa boleta. Y vaya al ayuntamiento a ser regidor. Y esa persona se sentaba y decía. Bueno yo tengo que pensarlo. Porque no sé. Ahora gastan cientos de miles. Y quién sabe cuántos más. Solamente por ser regidores. Por ser regidores. Para no irnos al alcalde. A diputados. Y a senadores. Y en las candidaturas presidenciales. Las precandidaturas. A regidores solamente. Yo quisiera que fuera honorífico. Y le dijera. Miren. Vamos a hacer lo siguiente. En los regidores. Para ir solucionando. Esto es honorífico. Por cada sesión que se haga. Donde se planteen soluciones. Y se conozcan las comunidades. Entonces vamos a dar un pago. A los regidores. Para que usted vea como invitan. A todas las juntas de vecinos. Se reúnen siete y ocho y nueve veces al mes. Así lo hacen. Pero mientras tanto. Nananina. Ahora andan buscando. Claro. 75 mil pesos. Que es lo que le pagan un regidor. Menos los descuentos. Pero son mocas. Aquí en moca. En moca. Hay regidorías que pagan aquí. En Santiago. Y en Santo Domingo Este. Que es el ayuntamiento más grande. Que le pagan cerca de 300 mil pesos. 225. 230. 250. 250. A un regidor. Que va eventualmente al ayuntamiento. A una sesión. Y a veces. O la mayoría de las veces cuando va. No hace nada. O levanta la mano. O no la levanta. O simplemente no va. Y hay que pagarle igualito. Igualito. Buenas tardes Nicolás. Buenas tardes Luis Fernando. Lo peor de todo esto. Tal vez. En ese comentario. Te faltó decir. De que no dan los números. Siempre hemos dicho. Por ejemplo. Y tenemos que escoger. Como tanteo. Lo que ocurre en nuestra ciudad. O en nuestra provincia. Imagínense ustedes. Que para ser. Ejemplo. Candidato a diputado. Aquí hay diputados. Que han gastado. Veinte y pico. De millones de pesos. Y han perdido. Veinte. Y pico. Póngale redondo. Veinte millones de pesos. Cuando usted sabe. Que un salario. Ahora mismo. De un diputado. Anda en 180. Si lo lleva al año. Estamos hablando de dos millones. Y tanto de pesos. Si lo lleva a los cuatro años. Que va a dar la gestión. Estamos hablando de diez millones de pesos. Entonces imagínese. Que alguien está dispuesto. A invertir veinte millones. Para en cuatro años. Solo producir diez. ¿A qué va? A entregarse a su pueblo. A buscar beneficios. Para su pueblo. Y aquellos entonces. Diputados. Que me dicen que el barrilito. Lo eliminaron. No entiendo esto. De que lo eliminaron. ¿Es cierto o falsa? Se lo eliminaron. A mí me dijeron. Que el barrilito. Lo eliminaron. Entonces. ¿Qué hacen muchos diputados? ¿O qué hacían? Del barrilito le otorgaban. Por ejemplo. A lo de la provincia de España. Doscientos mil pesos. El concepto de barrilito. Y ese dinero que le entregaban. A los diputados. Para que pudieran realizar. Obras que tal vez. El gobierno central. Por una situación u otra. No podía llegar. O porque los trámites. Estaba era muy complicado. Para llegar al gobierno. Imagínense que hay que operar. A un niño. De urgencia. Y que se necesitan. Cincuenta mil pesos. Hacer los trámites. Con el ministerio. De la presidencia. Etcétera. Etcétera. La gobernación. Es complicado. Entonces. Un diputado podía resolverlo. Porque sabía que tenía un presupuesto ahí. Y es más fácil. Tocar un diputado. Porque se supone. Que es. Asequible. Que están a la disposición. Tres funciones básicas. Y me quedé como ejemplo del diputado. Representar. Representar. Que cada uno de nosotros. Nos sentamos orgullosos. De los diputados que tenemos. Legislar. Crear leyes. Sobre todo. La principal ley. Que tiene un diputado. Es el presupuesto de la nación. Y hay una gran cantidad de leyes inoperantes ahí. Y finalmente. Fiscalizar. Tres funciones esenciales. Fiscalizar es ver. Un contador. Un agente curiosa. Oye. Los cuartos que te ganaste la semana pasada. ¿En qué lo gastaste? En el caso de un gobierno. Ya hay otro. Vas invirtiendo correctamente. Los presupuestos que se destinaron. Si se dijo que se iba a gastar. Dos pesos para. Aquello. Se gastó en aquello. O se utilizó en otras cosas. Entonces. Ese es el trabajo de un legislador. Y por eso la división de los poderes. Es la importancia. Por eso tres poderes. Para que sea uno supervisor del otro. Y aquí. Con una botella. Con una obra. Con un beneficio particular. Eso se ha ido perdiendo. Por eso entonces. Que muchos dicen. Que estamos en la apuesta. De una dictadura. Y que fácilmente podemos caer. En situaciones peores. Que las que está viviendo Venezuela. Pero volvamos entonces. A la diputación. Que ha sido un diputado. En vez de invertir el barrilito. En su pueblo. Probablemente. Lo asumía para otras situaciones. O para algunas deudas. Cubrir el hoyo. De la candidatura. Y así sucesivamente. Anteriormente. A un regidor. Le era más simple. Le ganar. Porque se montaba en un número. Y si era del 1 al 4. Ganaba seguro. Ya no había que hacer nada. Para estas próximas elecciones. Son complejas. Y parte de lo complejo que tiene. Es que cada regidor. Va a tener que gestionarse. Sus votos. Entonces va a tener. Aquel que no tenga gente. Que no se lance. Porque lo que va a pasar. A ver con eso. Y usted sabe que es lo peor de los regidores. A usted que quiere aspirar a la regidora. A usted que me está viendo. Y quiere aspirar a la regidora. Ahora. Se va a inscribir por un partido X. Y va a una contienda. Con. A competir con los compañeros de su partido. Con todo el que se inscribe a su partido. Y usted ganó. Usted quedó entre los primeros 13. Son 13. Son 13 regidores que hay. En la posición número 13. Por ejemplo. No tiene que ver. Ya no hay con posiciones. Después. Cuando lo escriben como candidato a regidor. Usted va a tener que ir a competir. En las elecciones. Contra los 12 de su partido. Y todos los inscritos. Los 13 de cada uno de los otros partidos. Oigan eso. Hay un primer filtro. Oigan esto. Usted va a tener que competir. Una primera deputación. Claro. La primera vez. Pero usted quedará entre los primeros 13 de su partido. Quedé en los primeros 13. Yo fui el número 8. Bien. Pasó. Ya somos todos iguales. Y pasamos a las elecciones. En las elecciones. Entonces. Yo quiero quedar por encima. De Nicolás. Y de todo lo que estaba en el partido mío. Pero también por encima. De todo lo de los otros partidos. Para yo ser el regidor. Buscando mis propios votos. Solamente para ser regidor. Solo para ser regidor. No estoy hablando de alcalde. Diputado. Ni nada. Entonces. ¿Cuánto usted va a invertir en esto? ¿Y cuánto va a sacar en esto? O es tanto deseo que usted tiene de servirse a la patria. Que usted está dispuesto a sacrificarse. E invertir los millones que sea. Para ser regidor. Y aportarle a la patria. Pensemos bien señores. Pensemos bien que tenemos una oportunidad de oro. Ahora. Porque podemos votar por uno. Votar por otro. Por este sí. Y por este no. Es como antes que nos imponían. Una plancha completa de regidores. Y si usted votaba por un alcalde. Y se iban todos los otros regidores que estaban detrás de él. Aunque fueran buenos o fueran malos. Usted lo elegía sin darse cuenta. Los regidores que están aquí. En la sala capitular hoy. Usted votó por ellos. Usted votó por ellos. Usted votó por un partido. Si usted votó por el PRM o por el PLD. Que son los que tienen regidores aquí. Usted votó por los regidores que están hoy ahí. Y aliados. Claro. Pero usted votó por uno de los dos. Y los aliados también le sumaban a ellos. Usted votó por los regidores que están ahí. Aunque usted no los conozca. A lo mejor usted lo va en la calle. Y usted fue el que ayudó con su voto. A que ese fuera regidor en el día de hoy. Eso es para que tengan una idea de cómo serán estas interesantes ahora elecciones. O primarias que vienen ahora el 6 de octubre. Y luego las elecciones municipales. Vámonos con una información antes de. Gracias a nuestra gente de Industrias Bellín. Plásticos de calidad. Presente siempre en tu hogar. Industrias Bellín es una industria de esta provincia de España. Martín Antonio López esta semana murió a manos de su propio hermano. De una apuñalada. Esto fue en la calle Duarte. Vamos a compartir estas imágenes. Más para acá, más para allá. Más para allá fue. Que se manotearon ahí. Y había uno que tenía un chiquito. Que uno no sabía que estaba ahí malo. Y le dio una tocada ahí abajo. Y una cosa así inesperada. Cuando yo estaba sentado, un pedadito de ellos ahí. Y el dono me dijo, ah, me tengo esto. Porque yo pensé que era una heridita leve. Y cuando lo llevamos a la clínica, me duró 10 minutos. Uno que diario ni nadie llegó y habló conmigo. Le dijo, yo no te debo. Y dijo, yo sé que tú me pagaste ya. Y el otro le dijo, ah, para que no digas nada. Y ahí es como, no sé, era lo que tenía. Y le tiró. Pero yo creo que él le había tirado. Y me tuve que lo vea, porque él me dijo, mami, me cortó. Y yo creo que era en el brazo. Cuando yo voy para la policía, yo voy para la policía. Cuando yo fui a la policía. Y cuando yo vengo, me dice, vayas, para la clínica. Que ya está desmayado, está muriéndose. Y cogí para la clínica. Y ahí dice, ay, está, él me murió. Yo estaba trabajando. Y lo que, porque, eso fue una cosa, eso fue una cosa, fue... No, eso no fue malento ni nada. No, fue malento, señor. Y yo estaba trabajando y yo lo veo que él se está maniñando, pero yo no sé qué le había tirado con el cuchillo. El hijo mío... El hijo mío lo tiene agarrado ahí. Y ella dice, usted, entre manos, peleando. Y ve, incluso está armando una bomba, estaba yo. Una producción de NGI Productora. Acceso sin límites. En Estancia Nueva, Moca, abierto a las 24 horas, Petromóvil. Este es un nuevo centro de servicios de combustible que está a su disposición. Gasolina, gasoil, las 24 horas en Petromóvil. Por cada 2 mil pesos que usted eche en Petromóvil, le están obsequiando para que disfrute, deguste, de un cappuccino en Don Emilio Restaurante, esta nueva franquicia que está funcionando en las mismas instalaciones de Petromóvil. En la parte trasera, usted puede lavar su vehículo con los mejores productos del mercado. Petromóvil a su disposición en esta ciudad de Moca. Estudia, capacítate. Utesa es en la Universidad Tecnológica de Santiago Recinto, Moca. Hazte profesional. Pero en Utesa, doña Sonia Bejarán y profesores capacitados esperan por ti en Utesa en esta ciudad de Moca. Vamos al primer bloque de comerciales. Estamos hasta las 2 por el canal 58 de Televiaducto, tu empresa de cable, tu empresa de internet de Moca, de la provincia Espaillado. NJ Productora Grabación profesional de Bodas Bautizos Reportajes Circuito cerrado Actividades Producción musical Maestría de ceremonia Todo, todo lo que necesitas en audio y video NJ Productora 809-578-9327 En Alaver, te ayudamos a conquistar tus sueños. Construye, compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de Alaver. Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país, con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar. Infórmate en Teleservicios Alaver, 1-809-200-1244 y en nuestras redes sociales. Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Acompáñanos a levantar la voz por la igualdad de derechos. Segunda caminata Mujeres Camino a la Historia, domingo 10 de marzo, iniciando a las 8 de la mañana en la Plaza de la Democracia frente al Palacio de Justicia. Mujeres Camino a la Historia, un recorrido por lugares históricos de nuestra vida heroica que nos dará la oportunidad de aprender acerca de nuestros monumentos y personalidades destacadas. Levantemos en alto el nombre de todas las mujeres valiosas de nuestro pueblo. Organiza la Vicealcaldesa de Moja Judith Valdés. Invitan A mí lo que me gusta es que me resuelvan de una vez. Que me entiendan y me presten lo que yo necesito. Que mi dinero esté rapidísimo, sin mucho papeleo. Es que con esta gente vale la pena negociar. El préstamo que necesitas para hacer crecer tu negocio, aquí lo encuentras, con la mejor tasa del mercado y sobre todo con facilidades. Inversiones Candelier, también es financiamiento de vehículos. Tu préstamo rápido y fácil, aquí está. Inversiones Candelier, un mundo de facilidades para ti. Una empresa Grupo Candelier. En la producción de huevos, pollitas ponedoras, pollos y cerdos, una empresa se destaca entre las demás. Agropecuaria Wilse, te ofrecemos la más alta calidad. Aquí los precios, la garantía y el servicio son la carta de presentación. Agropecuaria Wilse, autopista Ramón Cáceres, kilómetro 3, Santa Rosa, Moca. Teléfono 809-578-1118 y 2118. Agropecuaria Wilse, por décadas. Líder del sector. Agropecuaria Wilse, autopista Ramón Cáceres, kilómetro 3, Santa Rosa, Moca. Compré mi Tauro, va, va, va. Cuídate, que ando en mi Tauro Curvo, mientras que tú andas a pie. Tauro Curvo. Si ellos no andas a pie, no andas a pie, no andas a pie, no andas a pie, pie. La moto matura de RD, de RD, de RD, de RD. Pie, no andas a pie, no andas a pie, pie. La moto matura de RD, de RD, de RD. Sí, el motor que estoy, viste que no es raro. En mi Tauro nuevo, duro no es muy caro. Ven, compre el tuyo, porque esto es lo que está. Pa' que te monté bacano en un motor con calidad, con calidad. Yo te lo dije, mi loquita, que yo no te iba a montar. En mi Tauro no es besito loca, no te voy a llevar. Te montaste en ese tieto y lo que saliste a ruñar. Pero gracias yo le doy a Dios, tú no te vas a montar, na'. Ando en mi Tauro, no me alcanza ni corre camino, ni por el retrovisor, se están viendo los vecinos. A dos veinte, si salgo tarde yo llego temprano. Tauro Turbo, la marca del dominicano. En mi Tauro. La moto que matura de aquí. Mi Tauro. Pa' trabajar y pa' salir. Mi Tauro. Rula y rula y por ahí. Con mi Tauro, yo soy feliz. Tauro Turbo, la moto del dominicano. Te lo dice hermosa, la para de este lado. Mira está el sofoque. Que para de este lado. Mariatek Colors. Corte, color y estilo. En la Plaza Zona Rosa, Santiago. María Teresa Guzmán Rodríguez te ofrece una variedad de colores para tu pelo, manteniéndolo saludable. En la Plaza Zona Rosa, Santiago. Donde los caballeros también tienen su espacio. Mariatek Colors. Corte, color y estilo. Yo soy un hombre que sé de mofongo. Hay lugares que te lo sirven muy grasoso. Y en vez de mofongo, lo que parece es un mangú. Ahora, un mofongo bueno, el A4F. Ahí sí hay, papá. Este es un mofongo de verdad. Es que no hay dudas. El mejor mofongo de República Dominicana es el mofongo mocano. Y el mejor mofongo de moca es el de las 4F. Crujiente, fresco y preparado con mucho amor. Pregunta por nuestro 4x4. Único, delicioso. Además, un menú variado para tu gusto. En el Caimito Moca, en la carretera Moca-La Vega, kilómetro 1, las 4F restauran. Porque ese sí es un mofongo de verdad. Abuela, ese motorista no tiene familia. ¿Y por qué? Porque alguien que maneja de manera irresponsable no piensa en sus hijos. Rebasar por la derecha viola la ley de tránsito. Además, conduciendo mal, lo pueden atropellar. Y como si fuera poco, tampoco tiene casco protector. Parece que no tiene cabeza. ¿Y niño qué sabe esto? Eso me enseñó mi papá. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. Manejar bien es un asunto de conciencia. Manejar bien es un asunto de conciencia. No importa la marca No importa el modelo En Grigo Motors tenemos la motocicleta Que va contigo Una gran variedad para elegir Además, motorepuestos Ricky Piezas de calidad al precio que puedes pagar Grigo Motors es completo En Moca, en la Ramón Cáceres Frente al Polideportivo Y en la Prolongación Inver Y en Santiago, en la Bartolomé Colón 99 Grigo Motors es el líder en ventas de motocicletas Acceso Periodismo sin límites Canal 58 Acceso Una producción de NJ Productora Gracias por continuar con nosotros Te invito siempre a que nos sigas en nuestra plataforma En Facebook Transmitimos en vivo No importa donde te encuentres Si tienes internet Puedes ver los programas de Televiaducto en un 90% Y otras transmisiones en vivo que hacemos Nuestra plataforma está diseñada para mantenerte informado Así que si quieres y te gusta estar informado Síganos en NJ Productora Ahí estamos a tu disposición Y actualizamos varias veces al día Cada hora tenemos que poner las transmisiones Pero de por sí las informaciones también las tenemos Además de las transmisiones prácticamente tiempo real Apenas un delay de unos 10, 5 segundos Y ahí pues nuestra intención es cada día estar más cerca de ti Vámonos inmediatamente con los moradores de Isla Perdida, Moca Y ellos llaman la atención de un puente que está en Eso es también que conecta con el Corozo De esta ciudad de Moca Y ese puente está prácticamente al colapsar Vamos a ver el llamado a las autoridades Queríamos una ayuda para este puente Porque imagínense Si íbamos todos vistos de aquel lado Íbamos una cuestión de personas de aquel lado Y necesitamos que una mano amiga Que pueda Que nos pueda ayudar para Para ver si nosotros podemos pasar Porque imagínense Es por un río que pasamos Que cruzamos Al pasar por ese río No tenemos defensa Porque tendríamos que pasar entonces por arriba Por una piedra Por la subida Ahí estamos una mano amiga del gobernador O del mismo ayuntamiento Que le hagan por favor Que nos ocurra el llamado Que tengamos niños que van a la escuela Un niño que se partió un pie A otro señor Se le metió una varilla Y es la única conexión que tengamos aquí con la ciudad Entonces no tengamos recursos para ayudar y arreglar el puente El síndico Que ven y que nos dé la mano Porque los hijos de nosotros Se nos van a madotrar ahí Miren el puente se está yendo a pedazos por todos los lados Está doblado Miren como se le ha ido la tela La tela no sirve Tiene toda la tela que no sirve Yo tengo esa niña y no la puedo mandar para acá Porque nos da miedo Que se me caiga esa niña y se me rompa un brazo Le hacemos llamado a las autoridades competentes Que ven en auxilio de los moradores de la isla perdida Ya que su puente peatonal está a punto de despromarse No podemos esperar que suceda un caso lamentable Con estudiantes y moradores que pasan por este puente Esto se está por despromar Se lo repito Se está por despromar a las autoridades A la gobernación Al ayuntamiento A la oficina de la ayudantía Del Ministerio de Obras Públicas De la provincia de España Que vengan a resolver esta situación No podemos permitir que un niño Un anciano O cualquier persona Sufre un accidente con este puente O que se pueda despromar este puente Y hayan víctimas Para luego nosotros lamentar Por eso el llamado A las autoridades competentes Que vengan ya A resolver este problema En la isla perdida Este puente representa un peligro Si se dieron cuenta el boquete El hoyo que tiene en medio del mismo Hay niños que han caído Si se han roto las piernas Y la verdad Que con la altura que tiene Es bastante peligroso Y si se ve El entorno Si se ven las tuberías La estructura Que sostiene este puente Da miedo cruzar por ahí A veces es mejor No ver las estructuras Para la gente Que tiene que cruzar Pero lamentablemente Estamos hablando Que quienes cruzan por ahí Son personas Y pudiera en cualquier momento Este puente colapsar Y entonces después lamentar Lo que se pudo hacer Y resolver con tiempo Si se van por la entrada Del Matadero Es por ahí mismo Esa zona que comunica Con el Barrio Blanco Y toda esa comunidad Este puente Que en su momento Si no me equivoco Fue el doctor Rubén Luloyite Que lo hizo Y que llevó bastante tranquilidad Para la comunidad Porque antes tenían que dar Una vuelta grandísima Pero eso no cuesta nada Eso no cuesta gran cosa Voluntad Disposición Esa construcción De un puente No arreglar eso No se arregla Hacer un puente nuevo Ahí mismo Que conecte Eso no cuesta gran cosa Atención a las autoridades Es solamente ir Por esa localidad Y por otras Que están en una situación Similar Y eso no cuesta gran cosa Y no hay que esperar Ni siquiera un presupuesto Participativo Ni nada de eso Eso se puede hacer Con recursos del ayuntamiento Porque es al ayuntamiento Que le compete Esa Esa Conectar Esa Esa comunidad Esa barriada Conectarla ahí Con ese puentecito Pero Se le puede hacer el llamado También a obras públicas A la gobernación A quien sea Que lo haga A quien sea El hecho Es resolverle El problema A esa comunidad Que ustedes vieron La situación A la que está Ese puente Cambiando de tema Está la información Vamos con otro tema Los Partidos políticos Grandes De la República Dominicana No tienen Un padrón De miembros Que sea confiable El planteamiento Del Partido De la Liberación Dominicana Decidido En su comité Político Para que la Junta Central Electoral Excluya los padrones De los partidos Contrarios Para las primarias Agrega otro elemento A ese proceso Y obliga a los partidos A acelerar el paso Para elaborar Un padrón Depurado Que no tienen aún Y en el que no Confían sectores internos El delegado Del PLD Ante la Junta Central Electoral José Ramón Fadula Explicó Lo que se está Planteando Es que el padrón De cada partido Político La Junta Lo excluya Del padrón Universal Porque es Impedir el voto Doble Que una persona Pueda votar En dos fuerzas Y esté En dos partidos Políticos El PLD Afirma Que mantiene La opción De padrón De la Junta Central Electoral Para las primarias Internas Con esa salvedad De que solo Voten PLDistas Y electores No inscritos En otros partidos El partido Oficial Es precisamente El que tiene El padrón Más cuestionado Pues en él No confía Ni el presidente De la república Danilo Medina Un elemento A tomar en cuenta Es que hay partidos Aliados al PLD Que simpatizan Por un lado Con el presidente Medina Y por otro lado Con el expresidente Leónel Fernández Fadula También señaló Que hay organizaciones Que no van a participar En las primarias Simultáneas Y como solo Serán cinco El PLD Ha pedido A pedido A la junta Central Electoral Que se les excluya Del padrón Para las primarias De ese partido Él también Enfatizó Que es obligatorio Depositar Un padrón De cada partido Entre la junta Central Electoral Según Ordena La ley De partidos Miren Por qué Esto de las primarias Abiertas Lo que está buscando El PLD Que decidió Es que las primarias Abiertas sean De personas Los que vayan a votar Por el PLD O puedan votar Por el PLD Sean Personas O inscritas Previamente En el padrón Del PLD O no inscritas En ninguna Otra organización Política Eso quiere decir Que si usted Está inscrito En otro partido No puede Votar Por ningún Candidato Del PLD Solamente Los que no están No es No sería abierta De manera universal Que usted Si está en el padrón De la junta Puede votar Por los candidatos En este caso Del PLD Que es el que tiene Las primarias abiertas Porque el PRM Van a votar Los que estén Inscritos En el PRM Si usted no está Inscrito en el PRM Aunque simpatice Por ese partido Usted no va a votar Por el PRM Ni por ningún Candidato del PRM Digo en las primarias Porque las elecciones Nacionales Usted vota Porque usted quiera Sin estar inscrito O estando inscrito Como quiera Usted va y vota Su voto es secreto Ahora cuando usted vaya Ahora a votar Usted va a decir Por ejemplo Yo quiero votar Por el candidato X del PLD Y ella Le deben decir No Usted no puede Votar por ese Candidato Porque usted Está inscrito En otro partido Y no puede votar Por un candidato Del PLD O viceversa Yo quiero votar Por este candidato Del PRM Y lo buscan Y dicen No mire Usted no está inscrito En ningún partido Y no puede votar Por el PRM Y no está inscrito En ese partido Y no puede votar Es ese control Ahora que está buscando El PLD Y miren lo complejas Que son estas primarias Simultáneas Aquí en la República Dominicana No es como se pensaba Vamos a hacer La simultánea Padrón abierto Todo el mundo Y usted va Se para Y vota Por el que usted quiera No es así El 6 de octubre Los PLDistas Van a votar Por los candidatos Del PLD Y los que no estén Inscritos En ningún partido Pero que estén En el padrón De la Junta Central Electoral Podrán votar Por los del PLD Pero los Que van a votar Por ejemplo Por el PRM Tienen que estar inscritos En el PRM Si usted no está inscrito Aproveche Que ahora están inscribiendo Si quiere votar Por algún candidato Que le simpatice Del PRM De lo contrario Usted se va a quedar Sin votar En las primarias Que son el próximo día 6 de octubre Van variando Chin a chin Porque no es lo que se había dicho Ya se va cambiando Ya va cambiando exactamente Pero como tiene La modalidad Lo que no entiendo Es como la van a variar Porque ya eso había sido solicitado Ante la Junta Central Electoral Incluso hubo un periodo De una fecha específica Donde se le dijo a la Junta Como iba a ser la modalidad No se si está abierto Ellos que lo están haciendo Me imagino Y que no he escuchado Ninguna crítica Me imagino Que está establecido En la ley Que pueden variar En el camino En el transcurso De la modalidad Me imagino yo Y estoy especulando Porque desconozco esa parte Usted lo sabe o no 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 la conoce Pero están variando La modalidad que tenían Porque hablar de SEMI Que muchos dicen Que para esta decisión Que tomó el comité político Pasado lunes Que estuvo reunido Donde Se ha cuestionado La ausencia Del presidente Danilo Medina Y precisamente Danilo tenía que estar En el consejo nacional De la magistratura ¿Y Reinaldo? No se donde estaba Reinaldo Yo se donde estaba El presidente Porque le estaba dando Seguimiento Y por todo este escándalo Que se ha armado Con el asunto De Jean Alain Rodríguez Y toda esta canallada Que le hizo a la jueza Germán Miriam Germán Miriam Germán Pues se ha hablado bastante Ahora Donde estaba Reinaldo Sería interesante En la reunión Del comité político ¿En la reunión? Del comité político Bueno pero Ya a eso me refiero Porque no estuvo Danilo Yo creí que te había dicho Que no estaba No estaba Reinaldo Pero Danilo no Porque estaba en el consejo Y debieron tener La misma excusa Pero está bien Continuamos con informaciones Vámonos a hacer un puente Y vámonos con el director Del CCR De la Isleta El CCR Centro Corrección Y Rehabilitación De la Isleta Conocida por muchos Como La Azulita Lleva diferentes programas A los internos A los jóvenes Que por una situación Están allí Y pues ayer Tuvimos la oportunidad Acompañé a Judith En este encuentro Que hizo con Damas Pero aproveché Y hablé con su director El señor Enríquez De una actividad Que allí estaban realizando Y miren ustedes De que se trata Saludos a toda la comunidad Mocana El día de hoy Estamos compartiendo Con nuestros internos Un grupo de estadounidenses Que están aquí Son parte de lo que se llama El Proyecto Mañana Que es uno de los programas Formativos que tenemos En el centro Y hoy han venido A compartir un grupo De ilusionistas De magos Y están aquí Mostrándole a los internos Una serie de trucos De magia De Técnica De ilusionismo Y demás Y estamos básicamente Compartiendo Durante toda la mañana De hoy Con nuestros internos Aquí en el C-Serie 12 La Isleta Moca Dicho sea de paso El resultado Del año pasado En todas las Actividades Que estuvimos involucrados Pues ha generado Y tengo que compartirlo Con todos los mocanos A que el centro De la Isleta Moca Está siendo anfitrión De todos los eventos Nacionales Estuvimos hace poco Ustedes recuerdan Que estuvieron cubriendo Parte del evento Tuvimos la Olimpíada Penitenciaria Que se celebraron En este centro Tenemos para el Próximo mes de abril Lo que es el Festival Artístico Nacional Del nuevo modelo Penitenciario Que también seremos Sede De esta actividad Y el próximo 24 de marzo Estaremos compartiendo También un torneo Amistoso Entre empleados De los diferentes Centros de corrección Del país Donde Moca También será sede Y básicamente Hemos logrado Este nivel Por el Número de actividades De Programas educativos Formativos Religiosos Culturales En las que estamos Involucrando estos muchachos Y cabe resaltar Que como decimos siempre Moca Más que una prisión Es un centro De capacitación Es un centro De formación Y es un centro De redención De cautivos Y tratamos De devolverles A ustedes Pues hombres nuevos Distintos Diferentes Con nuevas actitudes Ante la vida Ante la sociedad Y ante sus familias Una producción De NJ Productora Acceso Sin límites Allí se aprovechó Y tal vez Se le llama la atención Haciéndole magia Haciéndole ciertos actos Donde la gran mayoría De los internos Los que así lo deseaban Pues se le daba Una oración Y se le enseñaba Esta parte Se le motivaba A que oren De que entiendan Que no está solo Tal vez para captar La atención de ellos Inician con estos procesos Y luego se le motiva A la oración En sentido general Gracias a Bernardo Por siempre Tener en cuenta A NJ Productora Por darnos las informaciones Y la compartimos aquí En Acceso Sin Límites Con esto nos vamos Al segundo bloque de comerciales Cuando regresemos Tenemos más Estamos hasta las 2 de la tarde Por este canal 58 NJ Productora Grabación profesional de Bodas Bautizos Reportajes Circuito cerrado Actividades Producción musical Maestría de ceremonia Todo Todo lo que necesitas En audio y video NJ Productora 809-578-9327 Acompáñanos a levantar la voz Por la igualdad de derechos Segunda caminata Mujeres Camino a la Historia Domingo 10 de Marzo Iniciando a las 8 de la mañana En la Plaza de la Democracia Frente al Palacio de Justicia Mujeres Camino a la Historia Un recorrido por lugares históricos De nuestra Villa Heroica Que nos darán la oportunidad De aprender acerca De nuestros monumentos Y personalidades destacadas Levantemos en alto El nombre de todas Las mujeres valiosas De nuestro pueblo Organiza la Vicealcaldesa De Moja Judith Valdés Invitan Acceso Acceso Sin límites Oye More No hay azúcar para el café Llama al cooperativo Tienen servicio a domicilio A domicilio Y llamar al súper Por una libra de azúcar Claro Cualquier producto Ahora el cooperativo Te lleva al supermercado A tu casa Ahora además de economizar Tu dinero Ahorras tiempo Con el servicio A domicilio express Del súper cooperativo Ordena marcando A nuestro nuevo call center O escríbenos Vía WhatsApp Sin salir de tu casa Y hasta puedes pagar Con tu tarjeta de crédito Tenemos varias unidades Disponibles Para darte el mejor servicio Y rápido More Tú me dejaste un chin de aguacate ¿Verdad? Sí Claro Servicio a domicilio express Del súper cooperativo La verdadera economía Comienza aquí Porque me responden de una vez Y llegan siempre Con mis medicamentos A tiempo Donde encontramos Los mejores medicamentos Y el mejor precio Aquí está todo Y sin pagar más Por esto y mucho más Somos la farmacia De la economía Servicio a domicilio 809-822-0100 Farmacia Candelier Economía para tu salud Una empresa Grupo Candelier Explotó el bombazo Sobrado el swing Qué pena de veledar El feeling que yo tengo No me lo quita nadie El feeling que yo tengo Lo llevo aquí en la sangre El feeling que yo tengo No me lo quita nadie El feeling que yo tengo Lo llevo aquí en la sangre Del bombazo papá La gente me pregunta Torito tanto swing La gente me pregunta Torito tanto swing Ya no hay que salir de aquí Para yo vestir así No hay que salir de aquí Para yo vestir así Porque a la hora de vestir El bombazo Si tienes fin A la hora de vestir El demasiado swing Una explosión de precios bajos A comprar muchachita Moca y Bonao Siente todo el poder Del jabón de Coava Intimo Supra En cualquier lugar En cualquier momento Fresca y protegida siempre Por mi frescura Salud y comodidad El jabón de Coava Intimo Supra Es mi gran aliado El jabón íntimo de Coava Supra Cuida tu zona íntima Mantiene el pH balanceado Así como previene irritaciones Y futuras infecciones Soy Aris Burgos Descubre la máxima sensación De limpieza con el jabón De Coava Intimo Supra Y es de Farquita Coava Intimo Supra Tu aliado siempre Compré mi Tauro Favai Cuídate Que ando en mi Tauro Turbo Mientras que tú andas pie Tauro Turbo Si ellos no andas pie No andas pie No andas pie No andas pie La motora De R-D De R-D De R-D Pie no andas pie No andas pie La motora De R-D De R-D En el motor que estoy Mi tecano es raro En mi Tauro nuevo Duro no muy caro Ven compre el tuyo Porque esto es lo que está Pa' que te monte Bacano Un motor con calidad Con calidad Yo te lo dije Mi loquita Que yo no te iba a montar En mi Tauro Nuevecito loca No te voy a llevar Te montaste en ese tieto Y lo que saliste a ruñar Pero gracias yo le doy a Dios Tú no estabas montada Ando en mi Tauro No me alcanza Ni corre camino Ni por el retrovisor Se están viendo los vecinos A 2.20 Si salgo tarde Yo llego temprano Tauro Turbo La marca del dominicano En mi Tauro La moto que matura Tía aquí Mi Tauro Pa' trabajar Y pa' salir Mi Tauro Rulay, rulay por ahí Con mi Tauro Yo soy feliz Tauro Turbo La moto del dominicano Te lo dice Hermosa La para de este lado Mira el chelso Focke Que bala de este lado N de Nicolás J de Judit Ambos forman NJ Productora Productores de Acceso Sin Límites De 12 a 2 de la tarde Por el Canal 58 La revista de la noche De 8 a 9 de la noche Por el Canal 3 Y la web Donde la verdad No es censurada Accesosinlimites.com NJ Productora Marcando la pauta Seguida Recuerde bien este comercial Al momento de comprar Un automóvil Nuevo o usado Vale la pena visitar primero Cheche Auto En Moca Somos un dealer diferente ¿Por qué? Porque de los autos que tenemos Nadie los iguala Además Financiamiento disponible Con la tasa más baja del mercado Cheche Auto Está en autopista Ramón Cáceres Esquina Duarte Frente al Palacio de Justicia Moca Con el teléfono 809-577-7070 809-577-7070 De verdad Es que no hay dudas El mejor mofongo De República Dominicana Es el mofongo mocano Y el mejor mofongo de moca Es el de las 4F Crujiente Fresco Y preparado Con mucho amor Pregunta por nuestro 4x4 Único Delicioso Además Un menú variado Para tu gusto En el Caimito Moca En la carretera Moca La Vega Kilómetro 1 Las 4F Restaurar Porque ese sí es Un mofongo de verdad Plaza 26 de Julio Senagrof Es el más completo Centro de compras En productos nacionales E importados Con la amplia gama De nuestra línea Premium Kifabed Su casa o negocio Estarán limpios Y olorosos Jabones líquidos Desinfectantes Cloros Productos para tratamiento De agua Lavaplatos Champú Tratamientos para el pelo Ambientadores Y más Plaza 26 de Julio Senagrof Es la mejor opción En productos de higiene Limpieza Material gastable Para oficinas Cristalería Desechables Entre otros Al por mayor y detalle Emprendedores Les ofrecemos Materia prima Y asesoría Para la elaboración De múltiples productos Químicos Aquí conjugamos Precio y calidad Los comerciantes Y el pueblo En general Prefieren a Plaza 26 de Julio Senagrof Calle Colón Número 31 Esquina 26 de Julio Moca 809-578-5660 Y 809-578-5770 Abuela Ese motorista No tiene familia ¿Y por qué? Porque alguien Que maneja De manera irresponsable No piensa En sus hijos Rebasar por la derecha Viola La ley De tránsito Además Conduciendo mal Lo pueden atropellar Y como si fuera poco Tampoco Tiene casco Protector Parece que no Tiene cabeza ¿Qué niño que sabe esto? Eso me lo enseñó Mi papá Manejar bien Es un asunto De conciencia Ten pendiente Que hay gente Que se preocupa Por ti Espaillat Motors La agencia Del país ¿Quién? 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 ¿Qué es lo que tú sabes? Yo soy un tipo sabio Tú sabes que el alcalde del cambio La gente que se ve siempre es roca Y siempre está apoyando a la gente de moca Por eso que Mozarla para vino para acá El que improvise conmigo para nada va a macar Mozarla para ser prestativo Nunca es buquica Y eso no es di que que buquea ¿Y quién es el alcalde? ¿Quién es el alcalde? ¿Quién? 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 ¿Quién es el alcalde? ¿Quién es el alcalde? ¿Quién? ¿Quién? ¡Viva la empresa! No importa la marca No importa el modelo En Grigo Motors tenemos la motocicleta que va contigo Una gran variedad para elegir Además, motorepuestos Ricky Piezas de calidad al precio que puedes pagar Grigo Motors es completo En Moca, en la Ramón Cáceres Frente al Polideportivo Y en la Prolongación Inver Y en Santiago, en la Bartolomé Colón 99 Grigo Motors es el líder en ventas de motocicletas Extraemos del buzón de NJ Productora Esta invitación la cual compartimos con ustedes Y le vamos a dar lectura inmediatamente Gracias a nuestro compañero Tony Genao La figura de la televisión Mocanadele, Luis Fernando Son 25 años dando la cara en la televisión de la región Eso merece una buena celebración Eres nuestro invitado especial Esto es el jueves 14 de marzo de la tarde Amigos, por esta invitación, claro que estaremos ahí celebrando estos 25 años que no son nada fácil. Doy la buenas tardes y la bienvenida a Judith Valdés Guzmán a través de nuestro celular. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes a todos los muchachos que están ahí en acceso, en equipo completo y a los amigos televidentes. ¿Cómo están? ¿Bien? Excelente. Leyendo la invitación de Tony, que nos está invitando a sus 25 años de celebración y será el próximo jueves 14 a las 6.45 en el Club Recreativo. Así es. Un abrazo a Tony Genao y él sabe que le estamos apoyando en esa y cualquier otra actividad que él tenga. Somos de él. Perfecto. Cuéntanos cómo va la actividad del próximo domingo. Ok. Primero, invitar a la población a respetar la ley de tránsito, respetar el rojo, ponerse el cinturón, no hablar por el celular mientras manejamos, no levantar los motrices, pero siempre con el protector, el casco protector. Respetar la ley de tránsito es salvar vidas. Con esta campaña maravillosa que estamos realizando, contentísimos ahora con el elemento de un llavero que espero puedas mostrarlo ahí, Nicolás, en breve. No, no puedo. Pero lo haremos después. Lo estoy mostrando, Judith. Están lindísimos. Me encantan y esperamos que todos los conductores adquieran el suyo gracias a Copsibao, pero haciendo el compromiso de respeto siempre a la ley de tránsito, que es lo importante. El cinturón viene a simbolizar eso mismo como un recorrador constante que tenemos en nuestras llaves cuando vamos a prender el vehículo para que siempre tengamos presente el respeto a la ley de tránsito. Así es. Yo respeto el error al igual que tú. Así es. Y por otro lado, invitar a toda la población a quien nos acompañe a levantar la voz por la mujer. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Departamento de la Vicealcaldía, todo el equipo, hemos estado haciendo un esfuerzo grandísimo junto a colaboradores nuestros como son el Grupo Terrestra, el Ingeniero Hugo Pérez, Engel Productora, Televiaducto, los diferentes comunicadores y sus espacios que también nos han cedido para poderle comunicar a la población completa. Y el domingo 10 levantamos la voz a favor de la igualdad, a favor de las mujeres, a favor de que nos respeten, de que nos den el espacio que nos corresponde, a que se siga evaluando con equidad e igualdad todo lo que hacemos. Y bueno, también tenemos la modalidad de que podremos colocarnos en algún lugar del T-Share un distintivo que va a decir yo camino por, entonces usted le va a poner por qué mujer va a caminar. Si usted quiere caminar por su madre, porque la considera una mujer honorable, honesta, maravillosa, una amiga, una tía, una persona de la historia, una persona que usted considera una líder, como usted quiera, le ponen el nombre y camina por esa mujer. Para que no se nos quede nadie, porque a veces conocemos todo el valor que tiene una mujer que está al ladito de nosotros, pero el resto de la sociedad no lo puede ver porque no convive con ella. Sin embargo, yo sé que mi madre es una heroína, es una mujer valiosa, una mujer honesta, una mujer que es trabajadora, que nos dio todo en el hogar por su familia. Y esa familia, recuerden que tiene una repercusión en la sociedad. Entonces vamos a caminar por esa mujer expresada. Usted tendrá la oportunidad de ponerle su nombre. Si buscan en las redes sociales nuestras, en Facebook, en Instagram, ustedes podrán ver algunas de las mujeres que han escrito, yo voy a caminar por tal mujer y escriben por qué. Eso está maravilloso, es una motivación que nosotros tenemos este año. En la segunda caminata, Mujeres Camino a la Historia, que por cierto, Mujeres Camino a la Historia es el nombre, es precisamente porque estamos haciendo historia con levantar la voz a favor de la mujer, de la igualdad. Pero también estamos haciendo, y vamos a hacer un recorrido por algunos lugares históricos, aprovechamos la oportunidad de que caminamos levantando nuestra voz, pero también conocemos nuestros monumentos históricos, conocemos personalidades de nuestra historia, y ahí resaltamos todo esto a favor de nuestra sociedad. Si tienen alguna pregunta, yo... Llegando al canal, llegando al canal me preguntaban de los t-shirts que se tenía un costo y que se había disponible. Aclara esto. Bueno, los suéteres, les quiero agradecer la avalancha que ha habido con los mismos. Los suéteres solamente se distribuyeron entre mujeres, no le dimos a los hombres, pero eso no quiere decir que los hombres no nos puedan acompañar, al contrario, les invitamos a que nos apoyen en esta caminata y que ustedes también levanten la voz por nosotros. Los t-shirts lamentablemente se agotaron, agradecemos al grupo Testletra que nos ha colaborado indiscutiblemente, incondicionalmente desde un principio con los t-shirts, pero se agotaron. Estoy triste por un lado porque no puedo darle suéteres a todas estas mujeres que quieren, pero a la vez estoy contenta porque ya, como dije, esa avalancha de mujeres que nos abordó desde el inicio, pues tienen su suéteres que podrán tenerlo el domingo. Pueden ir con un suéter blanco, rosado, amarillo, azul, como ustedes quieran, que se sientan cómodos, pero acompáñennos en la caminata. Perfecto, este domingo... También vamos a tener algunos como banderines, que aunque no tengan el t-shirt, esos banderines que son a favor de la mujer, con el símbolo de la mujer y algo que queramos resaltar, pueden tener eso en las manos mientras caminan. Vamos a tener algunos elementos que van a aportar. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias este domingo. Estamos viendo las fotos de algunas de las damas que ya han tenido su suéter y que ya lo están desfilando, lo están modelando, mejor dicho, para nosotros diciendo sí en favor de la mujer. Recuerden que están todas invitadas, no importa que ya no tengan el suéter, se agotaron. Por eso, cuando Judith organizó una actividad, dijimos que desde el pasado, creo que miércoles o jueves, anunciamos que quien quería participar, que se pusiera en contacto. Y pues ya... Así es. Ya el tema de los suéteres, como dije, contentos, pero se terminaron. Exacto. Nada, les motivo hasta el próximo domingo 10, a las 8 de la mañana, que sean puntuales, y sé que les va a gustar. No falten. Hoy estamos participando, apenas un par de minutos, estamos aquí en Santiago, y vamos a participar en un reconocimiento y un taller que tenemos con respecto a las mujeres. Luego les cuento y les amplío de eso también. ¿Tienes par de fotos para compartirlos con los amigos? Claro que sí. Gracias, mil. Abrazos. Vamos a compartir los números del consorcio de bancas Candelier Solvencia, Prestigio, Seguridad en sus jugadas, es el consorcio de bancas Candelier. Busque una cerca de usted. Anoche, en la Quinela Palén Primero, salió el 54, 5-4. En segundo, el 83, 8-3. Y en tercero, el 89, 8-9. En la Lotería Nacional anoche, en primera, el 33. En segunda, el 62. Y en tercera, el 33. Consorcio de bancas Candelier, Solvencia y Prestigio, busque una banca cerca de usted. Y si usted jugó y ganó desde acceso, le decimos... ¡Felicidades! Estraigo del buzón de YEProductora, una afiche que nos envían de Agencia de Viajes Libia. Bogotá está de madre del 23 al 27 de mayo por solo 795 dólares, o desde 765 dólares. Vámonos para Bogotá, saliendo desde Santiago, desde aquí, desde el Cibao. Incluye boleto aéreo y de vuelta desde Santiago, traslados en Bogotá, cuatro noches de alojamiento con desayuno, City Tours, Bogotá Moderna y Colonial. Visita Andrés Carne de Res, ascenso a Montserrat, asistencia personalizada de staff. Puedes llamar ahora mismo, ahora, al 809-578-4545, Agencia de Viajes Libia, tu verdadera agencia. Y si se acaba el gas en tu casa, eso no es problema. Papo Gas, 809-578, anota este teléfono, señor, uno no sabe cuándo se le acaba el gas, en cualquier momento se va, 578-5677. Papo Gas resuelve eso desde tempranito, a las 7 de la mañana, y no importa que sea día feriado. Papo Gas a tu disposición en esta ciudad de Moca. Continuando con las informaciones, y también hablando un poco más de las elecciones que vienen, que se aproximan. El voto de los jóvenes, y atención a esto, podría definir los comicios de la República Dominicana el próximo año, el año 2020, según el último estudio. El voto de los jóvenes podría ser decisivo en estos comicios generales que va a celebrar nuestro país en el 2020. Según esto, un estudio del Observatorio Político Dominicano que señaló que los electores entre 18 y 35 años representan el 40,2% del padrón electoral en dichas elecciones. De acuerdo con los datos presentados en el estudio, el perfil del votante dominicano de cara a las elecciones del año 2020, y a que tuvo acceso este martes la prensa nacional, de 2010 a 2018, el padrón electoral registró un incremento de más de un millón de votantes, alcanzando en septiembre pasado 7,340,868 votantes, de los que el 52% son mujeres y el 40,2% jóvenes de 18 a 35 años de edad. Estas cifras no incluyen a los ciudadanos que votarían por primera vez en las elecciones del 2020, aclaró un estudio de esa misma institución. Una entidad adscrita la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode. El informe destaca además que la participación de la mujer en los últimos cuatro procesos electorales ha superado el 50% de los votos registrados y para este 2020 las mujeres también superarán a los hombres en los registros de votantes. Respecto a la abstención del voto en el país, el análisis precisa que a través de los años ha mantenido un ligero incremento, sin embargo, la participación de la población se ha mantenido cerca del 70% y que al comparar este porcentaje con la participación de ciudadanos en las elecciones de otras naciones de la región, República Dominicana mantiene un clima de confianza en los comicios. Así que, los partidos, han salido en los estudios en los últimos días donde han dicho los principales municipios donde hay más votos, de hecho, hay unos municipios que si se obtiene, si un partido obtiene más del 50% en esos municipios ganan primera vuelta a las elecciones según el estudio, en esos mismos municipios que han mencionado, los mencionarán más adelante. Aquí, los jóvenes representan el 40.2%, es decir, que si usted consigue que la masa joven asuma una propuesta de unos candidatos de un partido político, puede ser también muy exitoso. las mujeres 52%. Si usted también logra concitar el voto mayoritario de las mujeres, le puede ir muy bien. Atención, para eso son los estudios, es para conocer el mercado, como cuando usted está vendiendo un producto, ¿qué es lo que está haciendo? Usted vende unas propuestas, ¿la asimilan o no? Si esos sectores, la juventud, la mujer y en esos municipios que son los principales de este país, logran concitar un partido en específico, logran concitar la mayoría, ese partido va a tener una gran posibilidad de éxito, no solamente de ganar las elecciones, no solamente de ganar alcaldes, regidores, diputados, senadores, sino de ganar incluso la presidencia y en la primera vuelta. Así que se lo están diciendo con tiempo para que se trabaje con tiempo dónde es que hay que enfocarse a buscar los voticos para estas elecciones, ahora en las primarias y luego ahora en el 2020 en las elecciones municipales y en las congresuales y presidenciales. Te voy a buscar, tengo el informe Luis Fernanda que tú haces referencia, sabiendo que en la República Dominicana hay 158 municipios y hay 20 de acuerdo a este estudio que ha hecho el Observatorio Político Dominicano que dice que en estos 20 municipios quienes ganen pues barren. Atención a cuáles son estos municipios. El primero Distrito Nacional Santo Domingo Oeste y lo estoy dando en el mismo orden que el estudio le establece Santiago Santo Domingo Norte Santo Domingo Oeste La Vega San Cristóbal San Francisco Los Alcarrizos San Pedro Higüey La Romana Puerto Plata Baní San Juan de la Maguana Bajos de Jaina Boca Chica y Azua Esos municipios acumulan el 64.71% del universo de los votantes para el año 2020 el 64.71% Interesante también es ver que las provincias donde se logra entonces la mayoría de los votos que se establece que apenas son 12 provincias de 32 de 32 provincias si ganan en 12 provincias y se centran ahí pues se logra la presidencia ¿no? ahora rápidamente ¿cuáles son esas provincias? Santo Domingo con un 22.26% el Distrito Nacional con un 11.52% Santiago con un 11.24% San Cristóbal con un 5.79% La Vega con un 4.47% Puerto Plata 3.47% Duarte 3.42% San Pedro 3.06% Provincia Espallat con 2.30% La Romana 2.54% San Juan 2.52% y Azua 2.30% La Provincia y Azua están ahí al ras 2.30% cada uno tienen en genérico ¿no? Y pues con estas provincias donde se ganan pues obtendrían también la gran mayoría y son los municipios entonces las demarcaciones que habría que trabajar así que ahí complementa el comentario que tú vienes haciendo Entonces mire mire qué pasa en lo que decíamos aquí del estudio cerca de un 70% del dominicano vota es el que va a las urnas hay un 30% 30-35% por ahí de abstención y si esos municipios concentran esas provincias perdón concentran el 64% estamos hablando que los que ganen ahí indiscutiblemente van a ganar las elecciones es muy probable que que ten punteros en las elecciones y ganen la mayoría consiga la mayoría de los votos en la República Dominicana no se sorprenda usted después si ve que un partido se concentra su trabajo político en esas provincias logran ganancia de causa en esas provincias y en otras no le va tan bien y termina después ganando y arrasando las elecciones te diga oye pero perdió en la mayoría de las provincias sin embargo ahora ganó como que algo no me cuadra miren por qué es que no le cuadra porque no es por la cantidad de provincias es por la importancia de cada una de las provincias y la cantidad de votantes que tenga esa provincia no porque yo gané en esta provincia y tú ganaste en esta no es así es por los votos que se vayan sacando recuerden que estamos en República Dominicana aquí no hay voto electoral ni voto popular aquí hay simplemente voto popular que es lo que vota la gente y lo que se va sumando uno a uno a los diferentes candidatos a los diferentes partidos vamos con la familia espinal de la isleta de esta provincia de España la isleta corresponde a la ciudad de Moca y pues ellos están haciendo la denuncia de que le han robado unos terrenos sobre todo en la ciudad de La Vega y ellos llaman la atención de las autoridades vamos a ver de qué trata la denuncia aquí está Antonio Antonio Herrera que le vendió cinco tareas de tierra y la pusieron paisela A que la tiene Lina María y ahí y ahí la traducieron ellos también con ese título ese título es verdadero pero ellos lo traducieron a Faiso con lo que yo presenté hace un momento este es el otro título que compran a Mario Méndez que hace como 10 años que murió le compran cinco tareas y lo traducieron en cantidad en la paisela siete de Hiddo oye Hiddo y Lilete que hasta está número 12 le pidamos a Danilo Medina que si en realidad es un hombre de palabras como ahí dice que vengan en defensa de los pueblos porque no es tanto con los finales que ellos están peleando están peleando con los López con los Rosario con los Núñez con los Eguín con los Bobonagua porque ahí va la generación Martínez se dejó coger ese gancho porque fue un gancho que le pusieron a él y leían que ser un título verdadero y no es así él puede ser un hombre serio pero está equivocado estoy equivocado y la nido que manda el procurador y hay el tribunal de tierra constitucional de Santo Domingo que venga y interviene con esa falsedad como mira fuimos a La Vega nosotros fuimos a La Vega con su papel y La Vega me dijo que ellos no hicieron ese prado que fue en Moca y yo le contesté no puede ser en Moca porque dice La Vega dice nosotros no hicimos ese truco pero Fernando Martínez a conciencia sabe que es de los espinales y ha llevado el caso a Cámara Penal para detener el caso para que el caso no pase a Tribunal de Tierra porque él sabe que si pasó a Tribunal de Tierra ahí pasa todo porque legalmente legalmente ellos en la fiscalía todos saben que pertenece a los espinales pero no quieren dar la decisión porque los espinales son los pobres y ellos son los que mojan la mano los que tienen la tierra les mojan la mano como hacían que llevaban hasta 6 policías cuando había una audiencia como que era una guerra y cuando salían del palacio en la bomba cada uno le daban los pesitos entonces uno ya estaba consciente que ellos le pagaban a los policías para que los protegieran y nos quedábamos callados pero eso no puede proceder porque la fiscalía sabe que la tierra es de los espinales ellos lo saben para ellos no es un secreto pero no quieren dar el fallo y nos tienen ahí ayantándonos de que en Cámara Penal citaron a mi papá un señor mayor y que de 85 años y que a mi papá le había robado 80 cabezas de vaca ¿dónde la metió? y que le había hecho un robo a ellos y lo tienen así con una querella ya y no querían ceder y citándolo cada rato incluso tenía un pie amputado, un dedo y querían que fuera así con el dedo amputado y que a presentarse a una causa y tuve yo que ir a representarlo entonces Fernando Martínez sabe que la tierra es de los espinales pero él es el amparo que ellos tienen por eso que ellos tienen la fuerza porque ellos los representan a ellos el abuelo mío le dijo a mi padre negro vamos a la vega a comprar una cenca dejemos aquí Antonio Manuel le cayó hasta la papa y le dijo negro déjenme la que yo le guardo la mitad de lo que haga y cuando ellos el viejo le dijo negro vámonos que tengamos mucha tierra allá y cuando vinimos viniendo la vega no se la quieren entregar no se la quisieron entregar la tierra y ahí quedó porque no querían problemas pero eso es de nosotros eso es de nosotros porque yo nosotros nacimos allá y eso es de nosotros pero como tienen cuarto tenemos el cuarto a los abogados nos lo compran mira mi mamá cuando yo tenía siete años me entró a la finca y me dijo mira mi esto era de nosotros nosotros nacimos aquí y esto nos lo quitamos para ver ustedes cuando puedan o sean hombres puedan conseguir porque papá tiene los papeles guardados en un baúl que usaban en el otro papá tiene los papeles luchen por eso que eso es de ustedes mi hijo esto nos lo quitaron yo tenía siete años y tengo 64 años y nada una producción de NJ productora acceso sin límites hoy es el día miércoles de ceniza y desde horas temprano la vicealcaldesa ha estado circulando este afiche con un escrito la cual nos recuerda la fecha polvo eres y en polvo te convertirás conviértete y cree en el evangelio esas frases pronunciadas por sacerdotes mientras dibujan con ceniza la señal de la cruz en la frente de los feligreses representan todo el miércoles de ceniza el inicio de la cuaresma los 40 días en los que los católicos se preparan para la pasión muerte y resurrección de Jesús cada año el miércoles de ceniza se dejan ver por las calles miles de católicos en señal de su cara pero ¿qué significa todo esto? la ceniza es el resultado de la quema de las palmas del domingo o de las ramas del domingo de ramos del año anterior se imponen sobre los católicos como un recordatorio de que la vida terrenal es temporal la imposición de la ceniza nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el más allá en el cielo hoy es miércoles de ceniza 6 de marzo del año 2019 y pues una gran cantidad de feligreses se estuvieron dando cita y se darán cita a diferentes homelías tanto a nivel nacional como a nivel internacional y en los locales tradicionalmente no comen carne no se es miércoles y viernes por lo tradicional a partir de ahora arranca esto a partir de hoy y hay gente que hace Cusamel y Fernando que hace ofrenda ofrenda sacrificios por los 40 días completos algunos sacrificios son no tomar alcohol si usted toma usted toma un trago no tomar alcohol otro tipo de sacrificio también se hace por tradición por costumbre hay otras costumbres que no son tan religiosas como por ejemplo el volar chichigua se hace ahora con las hechuras con dulce eso también son tradiciones que no son religiosas pero son tradiciones que se acostumbran a realizar ahora en la cuaresma que inicia precisamente el día de hoy y que culmina el próximo mes miren el viernes santo es el 19 del próximo mes 19 de abril es decir que la semana santa va a culminar el 21 de abril domingo de resurrección como se conoce tradicionalmente recuerden que esto es una época religiosa la cuaresma no tiene 40 días por más que y si usted desde chiquito ahora fue que lo descubrió la cuaresma no tiene 40 días dura generalmente unos días más a veces unos días menos pero la tradición son hoy miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección la cuaresma y ya muchas personas también se preparan en semana santa para su peregrinaje católico otros se preparan para irse a un campo irse a la playa otros se preparan para trabajar en esos días y usted puede prepararse para lo que usted considere siempre y cuando haga las cosas todo lo que sea con moderación y no se convierta en parte de las estadísticas honestas y negativas de las cuales si usted es parte usted no se entera que fue parte de ellas porque o es herido o una persona que perdió la vida lamentablemente como suele pasar aquí que eso es parte y de lo que tenemos que eliminar en la República Dominicana pero la tradición hoy comenzamos con la cuaresma y terminamos el 21 del próximo mes con esto nos vamos al tercer y último bloque de comerciales y continuamos hasta las 2 de la tarde esto es Acceso Sin Límites NJ Productora Grabación Profesional de Bodas Bautizos Reportajes Circuito Cerrado Actividades Producción Musical Maestría de Ceremonia Todo Todo lo que necesitas en audio y video NJ Productora 809-578-9327 En la producción de huevos pollitas ponedoras pollos y cerdos una empresa se destaca entre las demás Agropecuaria Wilse te ofrecemos la más alta calidad aquí los precios la garantía y el servicio son la carta de presentación Agropecuaria Wilse autopista Ramón Cáceres kilómetro 3 Santa Rosa Moca teléfono 809-578-1118-2118 Agropecuaria Wilse por décadas líder del sector Acompañanos Acompañanos a levantar la voz por la igualdad de derechos Segunda caminata Mujeres Camino a la Historia Domingo 10 de Marzo Iniciando a las 8 de la mañana en la Plaza de la Democracia frente al Palacio de Justicia Mujeres Camino a la Historia un recorrido por lugares históricos de nuestra vida heroica que nos dará la oportunidad de aprender acerca de nuestros monumentos y personalidades destacadas levantemos en alto el nombre de todas las mujeres valiosas de nuestro pueblo Organiza la Vicealcaldesa de Moja Judith Valdés Invitan En Alaver te ayudamos a conquistar tus sueños Construye, compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de Alaver Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar Infórmate en Teleservicios Alaver 1-809-200-1244 y en nuestras redes sociales Alaver RD Alaver Asociados con el servicio En Copsibao estamos dedicados a la comercialización de alimentos balanceados e insumos para todo tipo de animales más de 50 años ofertando nuestros productos a socios y clientes en la cooperativa de criadores del Cibao seguimos siendo una gran familia promovemos e incentivamos la producción avícola porcina y canadera con el interés de bajar costos distribuimos agroquímicos y contamos con una moderna farmacia veterinaria muy cerca de ti autopista Ramón Cáceres kilómetro 1 Somos grandes gracias a ti Elige tu estilo Tienda Dalfi Moca y Santiago Mariatek Colors Corte, color y estilo En la Plaza Zona Rosa Santiago María Teresa Guzmán Rodríguez te ofrece una variedad de colores para tu pelo manteniéndolo saludable En la Plaza Zona Rosa Santiago donde los caballeros también tienen su espacio Mariatek Colors Corte, color y estilo A mí lo que me gusta es que me resuelvan de una vez Que me entiendan y me presten lo que yo necesito Que mi dinero esté rapidísimo sin mucho papeleo Es que con esta gente vale la pena negociar El préstamo que necesitas para hacer crecer tu negocio aquí lo encuentras con la mejor tasa del mercado y sobre todo con facilidades Inversiones Candelier también es financiamiento también es financiamiento de vehículos Tu préstamo rápido y fácil aquí está Inversiones Candelier un mundo de facilidades para ti una empresa Grupo Candelier Vamos a ver las imágenes de la actividad Tarde con Aroma de Mujer y Café en el CCR La Isleta Judith Valdés con estas damas en esta semana se han intensificado los trabajos por motivo al Día Internacional de la Mujer Veamos las imágenes Nosotros somos mujeres inteligentes trabajadoras valientes y tú en tu gestión has resaltado eso Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y compartir con nosotros y con nosotros en tu nombre de tu persona de tu área operando Son mujeres emprendedoras profesionales que han decidido asumir una responsabilidad laboral que no cualquier hombre se atreve a asumir voy a empezar por ahí o sea trabajar en una cárcel trabajar en una prisión trabajar con aquello a lo que la sociedad reconoce como historia como despedicio o como desecho como desrechazo este luto de mujer lo asume como un compromiso moral como un compromiso patriótico y como un aporte a nuestra nación a nuestro país para con la formación que diariamente ellas implantan en estos jóvenes garantizar en el futuro que tengamos menos niveles de delincuencia en nuestra sociedad porque cada vez que estas mujeres logran cambiar la vida de un individuo de ellos y lo devolvamos a la sociedad con una visión diferente pues es un delincuente menos es un criminal menos que estamos en la sociedad agradecemos a Judith y al equipo por tomarnos en cuenta y por enseñarnos tantas cosas especiales en este día bendiciones y gracias esta actividad pareció muy importante muy bonita gracias a Dios y a este equipo gracias a los invitados a Judith y a todos los demás porque nos dieron ciertas informaciones de gran valor para nosotros como mujeres y como participantes de este centro de la RC12 que pertenecemos aquí como trabajadores y porque nos tienen siempre en cuenta como mujeres que somos una actividad muy muy bonita compartimos todos aquí todo el equipo del CCR gracias a Yudi Vardé gracias a Santi Nicolás gracias al director gracias a Yamaira y a todo lo que hicieron posible esta actividad muchas gracias estos encuentros tarde con Aroma de Café y Mujer en esta oportunidad en el CCR también esta semana estuvimos en Quebrada Onda pero ya habíamos visto las imágenes de Quebrada Onda esta zona olvidada por las autoridades una zona una comunidad donde pues los servicios básicos los servicios básicos agua luz carretera no tienen ninguno prácticamente o de manera constante no tienen ninguno y vamos avanzando una cuarenta es la hora Onamet revela que se agravan los niveles de sequía por falta de lluvia en la República Dominicana y hay gente jugándose con esta situación de las aguas en la República República Dominicana recibió en febrero solo el 50% de los acumulados de lluvias proyectados lo cual revela un agravamiento en los niveles esperados en perjuicio de la agropecuaria esto lo está informando la Oficina Nacional de Meteorología Onamet y de acuerdo a las lluvias normales desde el año 1971 hasta el 2000 los acumulados esperados a nivel nacional eran de unos 4.660.7 mililitros al año pero durante febrero solo se acumularon 2.204.3 según un informe de la Oficina Nacional de Meteorología basado en el comportamiento de 67 estaciones meteorológicas analizadas este informe habla de un déficit que se ha acumulado en las regiones sobre todo noroeste norcentral y central mientras que en las regiones sur, suroeste y noreste se mantiene la alerta meteorológica de sequía esta misma semana hablábamos de que más de 40 vacas no, 40 millones de pesos en vacas se habían perdido por las sequías y pues el problema es que el pasto está bueno, miren ustedes las imágenes no hay pasto para los animales entonces esto representa grandes pérdidas para este sector pero lo importante y recuerdo que también recientemente tuvimos la gente de Coramoca hablando de que el agua hay que racionalizarla de que hay que economizarla señores es inhumano ver una manguera botándose lavando un vehículo en las calles cuando sabemos que hay problemas con la lluvia si usted quiere lavar su vehículo pues hágase un pozo busque alternativa hágalo con ligero pero no utilizar el agua potable ya para eso cuando hay sectores que no le está llegando porque hay otros sectores que está consumiendo más de la cuenta así que UNAMED revela esta sequía y ojalá y que este tipo de información nos ayude a crear conciencia en otra información la rebaja de la comisión a las AFP va a tener muy poco efecto en las ganancias de las mismas la rebaja de comisiones de las administradoras de fondos de pensiones propuesta por el ejecutivo no tendrá mayor efecto en sus ganancias porque la base sobre la que se calcularán las primas será distinta al menos así lo estiman analistas consultados sobre este tema Arizmendi Díaz quien participó en el diseño del sistema dominicano de seguridad social señaló que las AFP conservarán sus jugosas ganancias aún si se aprueba el proyecto de reforma a la ley 8701 que presentó el ejecutivo al Congreso Nacional entre 2019 y 2023 el monto de la comisión se multiplicaría de 1.96 veces al pasar de 6.418.8 millones en el 2018 a 12.604.3 millones en el 2023 y se triplicaría el 2028 a la sendera 19.697.8 millones 3.07 veces en sólo 10 años dijo y esto está relacionado con el hecho de que los recursos en el fondo de pensión seguirán creciendo sin contar con que la base del cálculo ya no será la rentabilidad que tengan las AFP sino los saldos que éstas administren sus beneficios no van a depender de su desempeño sino únicamente del crecimiento exponencial del fondo del fondo de retiro reiteró Díaz miren esto de las AFP el presidente en su discurso de rendición de cuentas dijo que estaba sometiendo como lo sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley de modificación de los beneficios que obtienen las aseguradoras de fondos de pensiones de la República Dominicana cuestiones que se dan en los países donde se ha implementado este mismo fondo de pensiones se ha demostrado que ha sido un fracaso porque el darle a administrar un dinero que por demás es obligatorio que usted lo cotice la empresa y lo cotice usted el trabajador formal en la República Dominicana también hay que decir que aparte de que es obligatorio las administradoras no tienen la obligación por ley bajo ninguna circunstancia o bajo circunstancias especiales solamente de retribuirle ese dinero a usted que es trabajador por ejemplo a mi edad a mi me quedan antes de poder solicitar mi fondo de pensiones en la AFP de manera normal me quedan 23 años por lo menos de trabajo es decir yo duro 23 años más cotizando dándole un dinero a una institución para que lo administre como le dé la gana y si yo mañana le digo señores miren pero yo estoy mala yo quiero que me devuelvan mi chelito yo tengo ahí medio millón de pesos y me mandan me lo mandan bien bonito usted ya cuenta con 500 mil 700 mil 800 mil pesos mire yo que ahora tengo una situación yo necesito que me tengan ese dinero no usted no califica pero no es mío si es suyo y nadie lo puede tocar pero yo quiero mi dinero y no lo heredan yo quiero mi dinero eso no se hereda Luis Fernando no tampoco tampoco se hereda así que si usted muere se perdió si no llegué a los 60 y me morí se perdió y no lo reclamé eso perdió la familia es decir se perdió de este lado pero quien se queda con eso así yo lo administro si quieren pero mientras tanto esos millones esos 500 mil 100 mil 200 mil 20 mil míos que tienen esas instituciones lo administran como quiera lo prestan hacen los negocios que quieran porque el objetivo es simplemente que en el momento que yo lo solicite si llego a solicitarlo ellos lo tengan ahí para dármelo y no me lo dan junto ahora se lo dan junto pero en ese momento no me lo dan junto es una proporción que ellos me ponen y me dan el negocio más pendejo del mundo ha sido eso se parece al de la Coyentrix negocio más pendejo del mundo de los negocios que se dan leoninos aquí en la República Dominicana tensión preocupación hay con la situación de Venezuela entre Nicolás Maduro y Guaidó Guaidó que se creía que lo iban a coger preso o que lo iban a detener cuando llegara nuevamente a Venezuela y que se prepararon inclusive con una gran cantidad de cámaras y se dice que hubo un montaje para cualquier decisión que tomara Nicolás Maduro pero ahora tanto Guaidó como Nicolás Maduro anuncian que para el próximo sábado ambos saldrán a las calles por su lado dicen que el próximo sábado día 9 de marzo es el día antiperialismo norteamericano donde se realizan marchas para conmemorar el día del antiperialismo a la calle el pueblo al combate el pueblo dice Nicolás Maduro pero también y en una locución que dijo Nicolás Maduro donde se estuvo celebrando el sexto bueno conmemorando el sexto aniversario del fallecimiento del presidente Hugo Chávez al que asistieron ministros y familiares del fallecido líder socialista se anunció que se iban a realizar actividades pero no solamente actividades el próximo sábado Nicolás Maduro anuncia que para el próximo viernes que es el día de la mujer en Venezuela habrá importantes anuncios además que habrá una gran movilización de mujeres venezolanas aunque no se ofrecieron detalles mayores pero lo que sí entonces que el señor Guaidó Juan Guaidó está llamando que regresó el pasado lunes está llamando a diferentes sectores de Venezuela para que el próximo sábado se movilicen a nivel nacional para presionar al gobierno inclusive ha estado conversando y hoy resalta la prensa a los empleados públicos a los empleados del estado del gobierno para que estos comiencen a realizar protesta y ver como consiguen que Nicolás Maduro pues se vaya del poder porque él Guaidó está designado como el presidente interino y hay una gran cantidad de países que lo están reconociendo presidente encargado es el nombre que le tienen allá según la constitución de ellos el presidente encargado porque el presidente Nicolás Maduro está usurpando el poder es lo que lo que alega exactamente pero el próximo sábado ojalá y que no haya enfrentamientos entre estos equipos que cada uno pues está haciendo su trabajo y se ha estado buscando la manera de cómo no sé digo yo por parte de que Nicolás Maduro toma acciones para probablemente Estados Unidos no ha hecho nada porque Rusia está apoyando a Nicolás Maduro y a Rusia ha demostrado recientemente los misiles que tiene que se dice que son los misiles de mayor potencia en el mundo pues ya ustedes saben lo que esto pudiera hacer pero le han estado provocando la palabra es provocando a Nicolás Maduro para ver si si resbala y de ahí entonces se cae mandó Rusia ayuda humanitaria allá a Venezuela Rusia la mandó y la recibió esta fue recibida sí claro la recibió Maduro tranquilamente miren la ayuda humanitaria que nos llegó de Rusia no sé si tuvieron la oportunidad de ver pero ha estado circulando de manera anónima en las redes sociales los bienes que posee el procurador fiscal de la República Dominicana Jan Alain Rodríguez procurador general de la República Jan Alain Rodríguez hay un mensaje en diferentes medios sobre todo de Claudio Camaño que asegura que el procurador de la República posee bienes por encima de 224 millones de pesos oiga la cifra 224 millones de pesos y este joven político pues ofrece la información estoy hablando de Claudio Camaño basándose según dijo en la declaración jurada de bienes que el propio Rodríguez Jan Alain Rodríguez presentó al momento de asumir el cargo de ser procurador y ustedes saben que este email directo que se ha armado entre el procurador y los defensores de Miriam Germán Brito pues ha yo digo que ha sido la información que más ha estado rodando en las redes sociales y por ende en los medios de comunicación creo que solo una o dos personas uno o dos han estado defendiendo al procurador general de la República que inclusive el próximo viernes hay una actividad en Santo Domingo donde se está pidiendo al presidente de la República a que destituya a Jan Alain Rodríguez por este abuso que ha sido calificado como una canallada por la misma Miriam Germán Brito y en esta evaluación que debió realizarse a los que aspiren a ser jueces y a continuar como en la Suprema Corte de Justicia se dice que Jan Alain Rodríguez una de sus empresas es la que le suple el almuerzo a las cárceles de la República Dominicana una de sus empresas entre otras empresas también que tienen ese tipo de vinculación con el Estado Dominicano el procurador general de la República Miriam Germán Brito ha dicho que ella continúa ella va a continuar aspirando ella va a continuar con sus aspiraciones aunque hubo otra magistrada del Tribunal Constitucional que iba tenía intenciones de aspirar a un puesto ahí en la Suprema Corte de Justicia que declinó por sentirse ultrajada ella ella como mujer por lo que le pasó a la magistrada Germán Brito ella dijo que no iba a aspirar que declinaba todo y que no iba a aspirar por eso porque se sentía mal por la manera en que la trató el procurador a Germán Brito no a ella y por eso ella declinaba y iba a continuar en su Tribunal Constitucional cada día nosotros en los medios de NG Productora tanto en Instagram en nuestra web accesosinlimites.com nuestra plataforma NJ Productora hacemos un recuento de las principales informaciones que la compartimos en las redes en sentido general Whatsapp en todos lados en este resumen del día 6 de marzo hoy miércoles el voto de los jóvenes podría definir los comicios de la República Dominicana en el año 2020 según estudio la jueza Miriam Germán califica como una canallada el trato que le dio el procurador partidos grandes no tienen padrón de miembros fiables plan reduciría en 13.2 el consumo de energía diversas barreras afectan desarrollo de la mujer dominicana al menos 143 mil pensionados recibirán aumento salarial la Dirección General de Cooperación Multilateral e Inespre realizarán proyectos a favor del sector agrícola nacional piden la destitución del ministro de medio ambiente y declarar emergencia ambientales no solamente de Jean Alain sino el de medio ambiente amplían sancion a ley antirruidos el ex vicerrector de la UAS deplora la crisis de los valores cívicos y los morales en el país la ñapa Carlos Amarante Barret propone debate entre los precandidatos presidenciales en las deportivas Alex Rodríguez y David Ortiz están destinados a regresar al terreno de juego Luis Severino pierde apertura por molestias en el hombro derecho en política Leónel Fernández dice que si se jura respetar la constitución se jura por respetar sus límites Hipólito Mejía dice visitas sorpresas no aportan nada a la República Dominicana en entretenimiento despedirán con acto lírico cultural a Anthony Ríos en acto mayor Milly Quesada es honrada por la Sociedad Americana de Compositores Autores y Editores también la Corporación Estatal de Radio Televisión Dominicana CERTV rinde homenaje a Casandra Damirón de invitaciones tenemos la invitación de la vicealcaldesa a la caminata el próximo domingo de invitación tenemos al padre Rogelio lo que tú no usas otros lo necesitan en el Parque Duarte el próximo sábado y tenemos la invitación de Pedro Fernández que este viernes nos está invitando a la inauguración de su oficina política tenemos bueno la de Tony Genao la recibimos hoy ya quedará para mañana pero te recibimos la de Tony Genao y pues otros temas interesantes te invito a que si quieres recibir este resumen cada día lo tenemos en nuestra plataforma NJ Productora es una productora sin límites Judith Valdés Nicolás Grullón junto a un gran equipo se nos agotó el tiempo y Fernando nos quedamos con todo el deseo de seguir hablando pero ya se agotó muchísimas cosas pero esta noche queda una hora más de información la revista la más vista a las 8 de la noche por Televiaducto Canal 3 producción de Judith Valdés también de NJ Productora buenas tardes y buen provecho estás en TNE Canal 58 tu canal de negocios y eventos de NJ Productora